buenas noches gente de youtube aquí les habla juanfranco capadogna dueño del canal de youtube el bloqueo del boss y esto finalmente es el 31 de diciembre del año 2013 un año más que se nos va un año más que se nos viene y bueno este año lleno de enseñanzas para todos creo que todos tenemos una vieja historia que contar de este año que pasó yo tengo miles de historias de este año que pasó lo cual me hace sentir sumamente orgulloso una de mis historias es justamente mi nuevo canal de youtube y este vídeo simplemente para agradecer a todos los que a última hora del año empezaron a mis vídeos empezaron a seguirme ese tipo de cosas también para agradecer a amigos hermanos etcétera gente ahí en internet aquí en la vida real que ha estado conmigo y me siento alagado de yo haber estado con ustedes siempre uno aprende en todos los años algo nuevo yo creo que muchos aprendemos a convivir con nosotros mismos otros aprendemos lo que puede ser el amor otros conocen lo que el trabajo ardo otros conocen lo que es una gran pérdida hacer todo todos esos sentimientos se mezclan siempre tal vez este es el día en que todos esos sentimientos se mezclan y hace a uno pensar mierda que bolas pasó tal y tal cosa y yo creo que todos hemos sido muy fuertes y valientes llegar a este día hay muchos que no llegaron a este día y lo cual no es un orgullo lo más mínimo simplemente hay que recordar que la vida sigue dentro de unas 4 horas más o menos 4 o 5 horas será el año nuevo ya bueno 4 o 5 horas en este momento que estoy grabando esto así que ya estoy vestido para salir a pasarla bien un rato y espero que ustedes también la pasen bien sea quien sea sea amigo mío enemigo bueno que enemigos no tengo pero amistoso o bélico sea sea nuestro trato no me importa ya eso quedó atrás este año borró mi cuenta nueva 2014 va a ser un gran año y van a haber muchas sorpresas no nada más en este canal de youtube sino en la vida de cada uno de ustedes así que les deseo lo mejor me están bombardeando mensajes para que salga y bueno disfruten este fin de año no 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 no